¡Nominación! ¿Cómo se encuentran? Bienvenidos a otro video en su canal de Shinsei Yakutsu Nominador ON Y es día lunes y tu cuerpo lo sabe Noticias de la semana de China Ok, el update que se viene ahora es gigante Brutalmente gigante Hay muchos eventos que se vienen Me imagino que lo tendrán para, ¿cómo se llama? Dos semanas de eventos y todo eso Hay algunos eventos que son un poquito redundantes Así que no los voy a colocar, voy a ponerlo más importante También te recuerdo que hice un video aparte Hablando de dos de las cosas más importantes que anunciaron hoy El nuevo modo de juego PvP Y las renacidas 2.0 por decirlo de alguna manera Así que lo voy a mencionar aquí solamente por encima Si quieres saber más sobre esto Anda a ver el video que está también en mi canal Bueno, vamos a ver que tenemos en las noticias del día de hoy Primero van a abrir nuevos servidores en China Nuevos servidores significa que, bueno, siguen llegando jugadores No sé si el juego sigue, sigue moviéndose, ¿no? En parte Hay algunos que empiezan de nuevo porque son masoquistas o algo así Pero por lo general son jugadores nuevos Se abren nuevos servidores de 79 para QQ y WeChat de Android El 65 para QQ de iOS Y el 75 para WeChat de iOS Esas son las cuatro regiones principales del juego en China Camus Amuri va a llegar para invocar el primero de septiembre Tengo como 500 y algo gemas Así que vamos a ver si podemos obtenerlo Voy a estar también haciendo video de invocación O invocando el mismo modelo Lo voy a decidir ahí Luego, como ya lo mencioné en el otro video Mejoras estelares para unidades El primer batch va a ser Shura de Capricornio Saga de Géminis Sorrento de Sirena Pandora de Arpa Y finalmente Iki de Fénix Armadura Divina También vamos a tener un nuevo evento de expedición al santuario Donde por medio de las moneditas del premio intercambio Avisan aquí que se podrá obtener a Iki No, no, a Iki A Shura de Capricornio Armadura Divina Así que se podría decir una copia de Shura gratis O el primer Shura para otros jugadores Así que no te pierdas este evento si juegas en China Va a haber una nueva edición del desafío Ártico Donde se podrá desafiar acá a Musaburi según aparece acá El nuevo modo PVP Espejo Que también lo menciono en el video que te dije También va a llegar este día miércoles Va a haber un evento que se llama El Hilo Dorado del Destino Donde dice que intercambia tres edredones de hilo dorado Para poder obtener la skin de Persephone Más o menos lo que tenemos aquí nosotros Que esos ítems los vamos obteniendo de a poquito Y luego con eso podemos intercambiar por la skin de Persephone En China ya bueno con este anuncio Se sabe que va a ser exactamente igual Y la skin de Persephone se obtendrá ya de la misma manera Vamos a tener también ajustes a Camusaburi Nosotros sabemos como es la unidad Yo ya dije mis preocupaciones respecto a Camusaburi Lo bueno, lo malo que tiene Solamente falta verlo en PVP para ver si realmente La unidad es del agrado de los jugadores de China ¿Cuál es el cambio que tiene Camusaburi? Es la habilidad del polvo de diamantes del inframundo Esa que cuesta dos de energía Que el objetivo principal tiene un 40% más Stat Hit de ser congelado Hace 200% de daño cósmico a todos los enemigos Los enemigos con marca de Frostbite Ese daño se incrementa en 150% por cada marca de Frostbite que tenga Todos los enemigos tienen un 40% de probabilidad más Stat Hit de recibir una marca de Frostbite Bueno, la probabilidad de poner la marca de Frostbite ahora aumenta de un 40% a un 55% más Stat Hit Un 15% extra Y además dice La probabilidad de congelar, de poner sello de hielo o poner marca de Frostbite Se van a aplicar antes que se resuelva el daño de la habilidad ¿Eso significa qué quiere decir eso? Si se aplica el poner una marca de Frostbite por en medio de esta habilidad Luego se aplica el 200% de daño más 150% por la marca de Frostbite que va a tener el enemigo Así que esto lo hacen para poder aumentar el daño de la habilidad más que nada Porque si tienes una buena cantidad de probabilidad de estado puedes dejar esa marca de Frostbite E incrementar el polvo de diamantes del daño un poquito un 150% extra de 200 a 350 Ese es el único cambio que hay No sé si será suficiente Repito, ya conocemos la unidad, ya he hablado bastante de ella Anda a ver mis videos en mi canal si quieres saber lo que opino de Camus Y bueno, hay que esperar a duelo galáctico solamente Vamos a tener también el evento de 100 millones de diamantes Un evento, una tiendita especial donde se podrán comprar cosas por una sola vez Y obtener cosas buenas, obviamente comprarlas con dinero Vamos a tener el evento cocinando con Guilty Ese evento donde aparece Guilty como cocinero cocinando pavo y todo eso Bueno, aquí es el evento donde obtienes materiales y puedes hacer unos pastelitos lunares Esos sí también es pastelitos Usarlos en tu inventario y obtener cosas como diamantes, tickets de habilidad, de skin, etc, etc Fragmentos azules y demás Vamos a tener el evento rompecabezas Es un evento que es un tablero 9 3x3 Donde cada pieza de rompecabezas tiene una misión específica Como hace titanes 10 veces, hace ruinas épicas 10 veces Renace a 5 unidades, mejora 20 cosmos ¿Lo recuerdan? Y cuando van completando esas misiones La pieza del rompecabezas se activa, obtienes un premio Y cuando vas completando líneas de 3 vertical u horizontalmente Obtienes más premios adicionales Y cuando completas las 9 piezas Bueno, acá dice que se podrá obtener la skin de Ayoria Divino La skin del boxeador Así que bueno, otra skin gratis Para los que no tuvieron la oportunidad de obtenerla Vamos a tener el login de celebración 7 días de login para cosas Creo que hay una celebración grande en China Ahora, por eso que tenemos el tremendo update Me imagino que nos están dando el update de dos semanas seguidas Porque la próxima semana hay fiesta y no va a haber nadie trabajando Y va a haber un nuevo evento del libro de la omnipotencia Donde se podrán obtener piezas de la renacida de Atena La diosa Atena Eso es, bueno, lo que yo consideré más importante Hay otros eventos menores que anunciaron Pero que no los puse aquí porque no me alcanza el espacio Y bueno, eso es lo que tenemos en China Un update gigante con nuevas mecánicas, nuevas cosas, etc. El miércoles vamos a estar viendo a fondo todo eso Pero también aprovecho de mostrarles lo que hay en Global Porque en Global no hay mucho Luego de la semana de los cambas aniversario y todo Simplemente viene nuevamente Cagajo de Venu Una unidad decepcionante para la fanaticada Bueno, esperemos que en el futuro eso cambie Pueda tener un lugarcito en el meta El pobre Cagajo de Venu Un lugarcito para que la gente pueda 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 usarlo, pueda disfrutarlo Llega Cagajo de Venu No se une a las invocaciones avanzadas Gracias a Dios Así que Bueno, para los que Ya veremos que hay en las noticias de la semana Cuídense mucho Entra a nuestro canal de WhatsApp Donde están todas las novedades, avisos, memes y todo Así que los esperamos El link está en la descripción del video Y en el mensaje fijado en los comentarios Además de mis redes sociales Donde puedes visitarme, conversar conmigo, etc Seguirme Cuídense mucho Última semana de septiembre Se viene octubre Deja like, suscríbete Nos vemos en la próxima chicos Adiós Gracias por ver los videos del Señor Nomidor Ayuda a su canal comprando una membresía Como lo han hecho todas estas personas geniales que ves en pantalla Tan solo debes hacer clic en el botón unirte al lado del botón suscribirse Así ayudas al canal y disfrutas de sus beneficios Muchas gracias